alerta que pasa ya estamos de nuevo por aquí por el canal y hoy os traigo como ya sabréis por el título o por la miniatura del vídeo que os ha hecho clicar pues os traigo todo toda la información referente a todo lo que ha pasado este fin de semana que ha sido una movida gorda respecto a bueno a batman a dc a warner a matt rift y a pen affleck vale antes que nada quiero pedir disculpas ya si mi voz está un poco renqueante y es que estado este fin de semana no podía comentar antes esto porque este fin de semana pues he estado bastante poquito así que disculpas de antemano y por eso muchos habéis dicho pero hombre ahora ahora es un poco tarde no paul y bueno pues mejor tarde que nunca y además con buena letra no porque quiero traeros de verdad toda toda la información que ha salido respecto a todo esto de toda la información auténtica veraz y que se puede tomar en serio no todas las todos los hechos todos los datos sin rumores ni desinformación de ninguna clase si eso ya lo pondré por algún lado no pero os avisaré pero pero nada quiero quiero daros de verdad de todo lo que ha pasado y ya está simplemente los hechos vale esto es esto es periodismo esto es periodismo muy serio bueno va vamos al tema bueno todo empezado en la semana pasada sería miércoles o jueves cuando matt reeve hizo unas declaraciones sobre sobre la película que está preparando para 2021 de batman y dijo así un poco por encima que la película iba a ser por ejemplo la más detectivesca que hemos visto hasta el momento el batman más detective que hemos visto en pantalla que no iba a ser solo un villano en la película vale la galería de villanos en esta película va a ser bastante amplia y que esta historia se situará en el pasado vale digamos un los inicios del caballero oscuro el cotan cuando empezaba a hacer esto por esto está buscando un casting para el cual quiere un batman un bruce wayne de entre 20 y 30 años bien entonces hasta ahí pues más o menos las declaraciones sin más vale y se oían rumores vale se empezaba a mover un poco en la tierra pero llegó el viernes el viernes por la mañana y ben aflec puso un tuit vale un tuit que os estoy enseñando ahora mismo y que viene a ser resumido como bueno pues que le deseaba mucha suerte a matt reeve y que en ese proyecto de batman y que estaba deseando ver la película a partir de ahí todo lo que viene detrás son teorías y bueno y y opiniones de la gente no porque 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 esto si nos tomamos al pie de la letra este tweet no quiere decir específicamente literalmente que ben aflec no vuelva a ser batman porque pues justo porque madrid está preparando una película en el pasado vale en los años 80 se especula por ahí esto quiere decir obviamente necesitaría un actor más joven no por cierto que madrid quiere una cara familiar esto ya lo ha dicho él vale que estemos familiarizados con el con esta cara a ver ya podéis hacer castings en vuestras mentes total que me desvío que no quiere decir que y ben aflec no vuelva a ser más obviamente warner o sea no ha dicho nada warner es que es que me parece muy feo pero warner no suele decir nada en estas cosas vale simplemente deja que las cosas pasen y casi casi que se caigan por sí solas vale no oficializa o no desmiente nada vale simplemente está ahí esperando a ver a que sucedan las cosas así es warner vale entonces no tenemos y comunicado oficial no de la compañía además también se ha sabido que warner ya le ha dicho a madrid que corte guión que corte guión que es demasiado largo y extenso vaya qué sorpresa con guarder cortando cosas vale entonces así están las cosas y madrid quiere una película y totalmente suya de batman vale con su visión ben aflec no va a ser batman en esta película quiere decir esto que no vaya a ser más batman esto la interpretación ya lo he dicho antes de cada uno en mi opinión pues vamos a ver a mí me ha dolido bastante que no que no cuenten con con ben aflec para para esta nueva película no me gusta mucho la visión que tiene madrid y espero con muchas ansias esta película de batman muchísimo o sea es madrid creo que cree que con la trilogía del origen del planeta de los simios con las dos últimas hizo un trabajo increíble increíble pero creo que ben aflec como batman no lo había dicho todo vale yo creo que con una película para él vamos estaríamos dando palmas dando palmas con el culo creo personalmente que ben aflec no va a volver a ser batman ni se verifica ni se desmiente nada pero yo veo muy difícil que ben aflec siendo que este proyecto lo empezó él empezó ojo como director productor guionista y protagonista de la película poco a poco se vaya por cosas de warner del destino y a saber a saber por qué cosas haya terminado fuera completamente de la película no sé si quedará como productor digo yo que sí pero se ha quedado completamente fuera de la película y si quieren que vuelva a ser batman para una justice league 2 por ejemplo lo que podría seguir el periodo digamos un poco temporal yo pienso que si fuera ben aflec les diría ahí os quedáis les diría que por aquí porque para unas cosas sí y para otras no te vas mil palos y luego no no es que está bastante feo por parte de warner si piensan hacer esta jugada y yo creo que también ben aflec es un fricazo y verdaderamente le gusta hacer de batman le ha gustado la experiencia es lo que me transmite a mí no pero pero ya veremos ya veremos y por otra parte creo que también guarde ahora es un movimiento muy raro de guarder hacer esta clase de películas por sí solas y sin entrar en contacto directamente con el universo este porque están en otros tiempos yo creo que es un poco no hay nadie al volante en warner vale sigo pensando que van dando palos de ciego y a ver a ver dónde suena la flauta pero me parece realmente de no tener no 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 tiene detrás de ser un pollo sin cabeza pero bueno eso es todo eso es toda la información que hay a partir de aquí ya cada uno que se cree sus películas sus milongas y sus historias sólo es esto lo que hay es esto vale lo que os he contado no hay nada más nada más bueno déjame en los comentarios si crees que ben aflec no va a ser batman nunca más si la película de marriff va a volar o qué piensas ya sabes si te ha gustado el vídeo este vídeo periodístico informativo de primera clase darle un bien bonito like suscríbete al canal para mucho más ya sabes estad alerta